La Universidad Estatal Amazónica presenta UEA Semanal, las noticias más relevantes del 15 al 21 de agosto de 2022. Desde la dirección de vinculación se trabaja en la segunda fase de capacitaciones dirigidas a comunidades amazónicas que se desarrollan en coordinación con varios GAD cantonales y parroquiales. Tras cumplir con todos los cronogramas curriculares establecidos en los últimos meses, estudiantes y docentes están por finalizar el periodo académico ordinario 2022-2022. La Universidad Estatal Amazónica, a través de su empresa pública, promueve estudios de cuarto nivel. Actualmente se oferta las maestrías de Ingeniería Ambiental, con mención en Saneamiento Ambiental y Agronomía, con mención en Sistemas Agropecuarios. Establecer lineamientos que permitan fortalecer los procesos administrativos fue el objetivo de la jornada de capacitación en la que participaron decanos, coordinadores de carrera y directores administrativos. Juntos caminamos hacia la excelencia.